Jueves a domingo nos las pasamos rumbeando El viernes, el sábado El domingo, el ratón para la playa Para eso construimos la patria Para que la gente desde el jueves rumbe DJ Iván, el DJ Para que la gente desde el jueves rumbe Jueves a domingo nos las pasamos rumbeando El viernes, el sábado DJ Iván, el DJ Para que la gente desde el jueves rumbe Para que la gente desde el jueves rumbe Jueves a domingo nos las pasamos rumbeando